¿Listo? Bueno, tenemos acá este variador para motor alternativo de la marca Alendrally Powerflash 40 Llegó aquí al laboratorio de Alfa Electronic debido a que el cliente nos comentaba que no le estaba encendiendo Tenía un problema en la fuente, bueno, hicimos el mantenimiento preventivo, el correctivo Y bueno, vamos a conectarle acá este motor, que es un motor de aproximadamente de un caballo de fuerza Y lo vamos a conectar aquí al variador, que es de una entrada de 220, ¿Listo? Entonces vamos a conectar acá, 220 Listo, entonces ahí está, listo, entonces ya le vamos a dar una herramienta aquí acá Empezamos a subir aquí la referencia Para llegar hasta los 60 Hz Estamos dando cuenta que el equipo está trabajando Como tal, el cliente, pues, con el cuidado de todas las partículas que le entran al equipo, ¿No? Entonces ya el equipo está listo para conectarle el otro motor que tienen allá en el laboratorio Está operativo Ilave la Phooc Entonces ya nosotras que los professores Lo vamos a dejar Porque ese equipo está haciendo Lo vamos a subir Lo vamos a hacer